Y otro proyecto es el que cuenta también el diputado por el PRO, pero en este caso Federico Angelini, que habla sobre la necesidad de la creación de más cantidades de juzgados. El diputado Roy López Molina presentó un proyecto para que se vean ciertos aspectos de los juicios abreviados, porque vemos que una gran cantidad de juicios, en vez de ir a juicio oral, se resuelven de manera muy rápida, pero dando cierta duda en cuanto a la sentencia. El caso más emblemático es el balear a la puerta de la Casa del Gobernador y que se dé una sentencia, y que la sentencia no dé explicaciones de qué fue lo que motivó, quiénes fueron los que lo hicieron, quiénes están atrás de eso, y hay muchas preguntas que frente a balear la Casa del Gobernador, me parece que la sociedad se merece saber. Y en ese sentido me parece que son cuestiones que tienen que establecerse parámetros para que no todo vaya a un juicio abreviado, sino que en determinadas circunstancias vale la pena interiorizarse más sobre lo que pasó en ese caso concreto. Si hablamos de la justicia, en este caso federal se han anunciado el viernes que habrá nuevos juzgados, respondiendo un poco a la crítica de que había justamente pocos fiscales y pocos juzgados para atender las causas que había en la provincia. Es una prioridad del Ministro Garabano y del Presidente Macri avanzar sobre estas cuestiones, porque al tener una justicia tan lenta terminamos viendo que no hay justicia, no tiene sentido que haya causas que demoren tanto tiempo, porque terminan pasándose, terminan escarcelados los acusados, o sea, la verdad es que el sistema como está hoy por hoy es poco transparente, es poco efectivo, entonces de esa manera con mayor cantidad de juzgados, mayor cantidad de recursos, lo que vamos a hacer es obtener una mejor justicia. ¿Qué impacta la información de que la provincia a partir del 1 de abril ya no custodiará lo que son las salidas transitorias de los presos federales? La verdad es que tomamos con malestar esta noticia a través de los medios, me parece que hoy por hoy la provincia tiene mecanismos institucionales para avanzar y avisar de estas cuestiones, tenemos diálogo, la Casa Rosada está abierta para todos los sectores políticos, para todos los gobiernos, y un tema tan complicado como este, anunciarlo por los medios, más allá de algunas comunicaciones informales que se han tenido, me parece que es una chicana política y me parece que la Argentina tiene que ir hacia mayor seriedad institucional. Sí, probablemente sea una chicana política, pero durante décadas sostuvimos las cárceles federales también, las cárceles, no sólo la libertad vigilada, después vinieron algunos recursos. ¿Sabe lo que pasa? Está bueno lo que dicen los dos funcionarios de Cambiemos, pero sería mejor si uno viera un poco más de sinceridad de todas las partes, no sólo de ellos, porque uno pone el acento sobre el tema Bonfatti y la balacera a su casa, pero esto sale después de que Elichi dijo, bueno, basta, basta, mándenos el dinero, o si no, no les custodiamos más a los presos federales, porque es muy fácil esto, nosotros somos bárbaros, la justicia federal tiene gente mejor formada, ahora no te meten preso nadie, si no fuera por la presión popular, la justicia federal, yo vuelvo a la vieja anécdota, hace 7, 8 años, cuando se hizo la primera entrevista, cuando empezó a recrudecer el tema del narcotráfico en Rosario, creo que fue Caballero, que estaba en una delegación donde estuvo Mónica Fein y varios políticos, y le preguntaron, che, usted no le dice nada el apellido Cantero, sí, creo que tenemos a uno en algún expediente, dijo un juez, ya había más de 40 muertes, más había, más, entonces ahora todos miran para otro lado, si no tienen una vocación real de acordar ninguna de las partes que opinan sobre esto, van a tener un buen tratamiento acá, porque nos huele a que sigue habiendo enfrentamientos que no se dicen abiertamente, nunca llegó, nunca, llegó un informe sobre lo que pasó con los tres fugados de parte de la Nación, con lo que pasó con los tres fugados en la provincia de Santa Fe. Hay un fiscal en la provincia que sospecha que el enfrentamiento entre uno de los esquilachis y la gendarmería no existió y que se balearon entre ellos. A ese grado se llega. El famoso faraón ya está en libertad por falta de mérito, que suponía que ahí estaba la prueba, porque todo parece que se resumía a implicar a esta gente con Aníbal Fernández. El faraón está en libertad. La ex suegra de Esquilachi está en libertad. En la investigación no se avanza. Hay jueces que dicen, por lo menos tráiganlo acá, que lo jugamos por lo que hicieron en nuestra provincia. Y si nos tiran algunos mangos por todo lo que nos costó este operativo, que costó millones, ¿no? No estaría mal, ya que eran presos de ustedes y se les escaparon. Necesitamos más sinceridad por parte de todos. Y no salía a los medios justo cuando hay un problema que los implica, como en este caso que le chijo, bueno, basta, no le custodiamas más los precios federales, tráiganlo ustedes, custodianlo ustedes. Sobre todo los que están en salida transitoria, que suelen ser peligrosos. Último tramo del deporte.